Estábamos viendo que ya hay reportes de que el grupo de rescatistas de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, el grupo USAR, como se le llama, grupo de rescate urbano, ya tuvo su primer resultado positivo al rescatar a una persona con vida en un edificio de la colonia Portales. Pero bueno, vamos a enlazarnos con Miguel Velázquez, reportero, periodista, ahora trabaja en México Travel Channel, antes trabajó en Zona Franca y en otros lugares, que vive en la Ciudad de México y ha estado en medio de toda esta situación. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Saludo también con mucho gusto a toda la gente de Zona Franca y a todo el auditorio. ¿Cómo te fue ayer? Digo, eres reportero y de repente uno se olvida de eso, pero cuando se padecen las cosas uno es un ser humano vulnerable como cualquiera, ¿no? Exactamente. Pues me tocó vivirlo en el... nosotros estamos ubicados en Paseo de la Reforma, en un edificio de más de 20 pisos. Nosotros estamos en el piso 15. Entonces, imagínate, cuando fue, comenzó todo, pues sí, fue de verdad muy impresionante. Yo sigo impresionado. ¿La alarma no sonó con tiempo suficiente para desalojar el edificio? Se ha comentado usted. La alarma, fíjate que nosotros... la alarma sonó durante el sismo. No hubo una alarma que nos previniera, no hubo una alarma que nos avisara, entonces nos tomó totalmente por sorpresa. Nosotros tenemos un noticiero en punto de la una de la tarde, igual que como el tuyo, y pues estábamos completamente en vivo. Fue impresionante de verdad ver las lámparas moverse de un lado para otro, la escenografía igual, moverse de un lado para otro, caer lámparas, cámaras, sí, sí fue... Que por la altura del edificio el movimiento se hace más enfático al momento de oscilar. Claro, como si de verdad sacudieran el edificio, como si lo sacudieran para buscar algo, no sé, pero sí fue de esa manera. Afortunadamente, aquí en el edificio no hubo pérdidas humanas, hubo un saldo blanco, daños muy menores. ¿La estructura está bien? Sí, 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 dentro de lo que cabe todo está bien. ¿Hoy regresaron ya a trabajar? Regresamos ya a nuestras labores, obviamente hay como cierta... muchas oficinas, algunos pisos están vacíos o están desocupados, creo que les dieron el día, creo que mucha gente está como incomunicada de los lugares de donde vivimos. Eso te iba a preguntar, ¿la ciudad fue fácil transportarse? ¿Cómo regresaste ayer a tu casa? ¿Cómo viviste esos momentos posteriores? Sí, caminé muchísimo, caminé. Caminé, eso es lo que me tocó hacer. Yo ya me quería ir, ya quería estar en mi casa, también quería ver cómo estaba, afortunadamente, en mi casa. Yo vivo en la parte norte, entre el centro y norte de la ciudad. Se volvió caótica. Las principales vías, las principales vías de tránsito, como pasó la reforma, circuito, viaducto, estaban prácticamente colapsadas, estaban detenidas. ¿Los vehículos? ¿El tráfico parado? No. El tráfico parado, ni para atrás, ni para adelante. ¿Y tú caminaste? Yo me tocó caminar, son como unos 4 o 5 kilómetros, no es tanto, pero... No, bueno, pero... ...las ganas de ya ir a mi casa. Hay que hacer, y más después de un sismo, y más con el polvo en la ciudad, que también debió ser una experiencia. Durante mi camino, me tocó pasar por colonias como céntricas, como Santa María de la Ribera, la propia colonia Pautémoc, que está en el centro, aquí en Paseo de la Reforma. Me tocó ver, pues sí, algunas afectaciones. Un edificio aquí muy cercano, en Zona Rosa, prácticamente está a punto de colapsarse. Fue muy dañado, hubo algunos derrumbes por aquí, zonas acordonadas, la gente... Paseo de la Reforma se volvió un río de gente, muchísima gente caminando. Estuvo la vialidad cerrada por varios minutos. A todos los de los edificios aledaños a Paseo de la Reforma nos desalojaron, nos sacaron a todos después del sismo. Hay un protocolo donde todos tenemos que salir para que Protección Civil haga como un peritaje para que vea si hubo daño, si es segura la instalación o no. Entonces, según eso, nosotros, pues... La gente que regresó al edificio tardaron alrededor de tres o cuatro horas para poder entrar. Otros más, pues nos pudimos irnos a nuestra casa. Pero, te digo, sí, estuvo muy, muy caótico. ¿Habías logrado sacar tus cosas de trabajo? ¿Las dejaste ahí? ¿Cómo fueron esos momentos de abandonar el edificio, Miguel? Fue... Sí, fue... Fue en shock. Yo estaba prácticamente en shock. A lo mejor estoy un poco exagerado, pero... No, bueno, no te había tocado nunca uno de esa magnitud, ¿no? Nunca me había tocado uno. El del día 7 no se sintió tanto. El pasado sí se sintió, pero no fue tanto como este. No fue tanto como los efectos que este... Este sí fue de verdad muy, muy estridente. Fue trepitatorio, como le llaman. Entonces, prácticamente se sacude. Y rápido solamente lo que hicimos fue tratar de buscar una zona segura dentro del edificio. La tenemos identificada. Nosotros previamente hicimos un simulacro. No el del día de ayer, sino antes participamos en otro simulacro. Tenemos ya identificadas zonas de seguridad. Nos fuimos hacia ese lugar. Solamente recogimos algunas cosas personales, como el celular, como el cargador, las mujeres para el de su bolsa y evacuar por las escaleras. Frente al edificio sobrepasó de la reforma, más o menos, donde está la bolsa de valores a la altura de la palma. Y tenemos también nosotros ubicados una zona donde cada empresa es el lugar que le corresponde. Cada empresa va a un lugar y ahí se debe de resguardar, por así decirlo. Les digo, sí, la gente estuvo en orden, afortunadamente. La gente como que sí trató de guardar la calma. Sin embargo, bueno, el caos se veía más bien pasar sobre la... Cuando ya se abrieron las arterias, la paso de la reforma para el paso vehicular, pues no pararon las ambulancias, no pararon bomberos, no pararon patrullas. Muy cerca de aquí hay una plaza que se llama Por un Buenavista. Ahí se registró un incendio, que obviamente derivado del sismo. Del sismo. De la rotura de ductos. Sí. Miguel, o el día de hoy, el día después, ¿cómo llegaste a tu trabajo? ¿Debiste caminar de nueva cuenta? No, sí me tocó transporte público. Obviamente hay menos frecuencia de transporte público. Ahorita no se está cobrando, por ejemplo, en el metro, en el metrobús. Entonces, traté de llegar un poco más temprano también por el trabajo, o sea, para tener información del momento. Y la ciudad hoy ya no hay tanto caos. De hecho, la ciudad está muy sola. Como que las personas, o aquí en esta parte de la ciudad, lo que es el paseo de la reforma, está el tráfico muy moderado. Hay muy pocos carros, parece día festivo. O sea, hay muy pocos coches, hay muy poca gente en la calle. Y algunos de ellos recibieron la instrucción de que hoy no se presentaran a trabajar. Como bien lo sabes, ya las escuelas suspendieron clases. Y pues el día de hoy está tranquilo. Sin embargo, a lo mejor suena muy sentimental o de muy sentimentalismo, pero hay un ambiente como de tristeza, hay un ambiente como de angustia. Hay un ambiente, sí, de incertidumbre, pero... Consternación también, ¿no? Sí, como ese miedo, como esa tristeza en las calles, sobre todo por lo que uno puede ver en redes sociales o en noticias, de esos edificios colapsados, esa gente que se quedó sin hogar. Un compañero, lo comparto con ustedes, un compañero llegó a su casa y ya no encontró casa. El edificio donde él vive se vino abajo. Trae, ahora sí que la ropa que trae puesta, él dice que de la gente que se despidió por la mañana, ya no pudo volver a saludar por la noche. Tiene un compañero desaparecido, tiene a unos vecinos fallecidos. Y bueno, sí... No, no se sumó él a los rescates en ese caso, tenía que trabajar. Ahorita está ya, ahorita está precisamente en el área donde él vive, sumándose en esos labores. Hace rato tuvimos una llamada telefónica con él, dice, pues no tengo nada, prácticamente lo único que tengo es lo que traigo puesto. Y pues ya, lo ofrecimos ahí. Aquí se hizo... Somos solidarios, entonces cualquier cosa pues ya está respaldada por nosotros, pero sí... ¿No están cubriendo como medio el sismo en este momento, Miguel, o sí lo están haciendo? Sí lo estamos haciendo. Sí estamos cubriendo como medio de comunicación. Incluso ahorita, pues como labor altruista, preparamos algunos lunches, algunos box lunches, y los llevamos a esas zonas más afectadas, que una de ellas es la colonia Lindavista, en el norte de la ciudad. Hay un edificio que quedó prácticamente demolido. Y se están haciendo labores de rescate también. Están escombrando, están tratando de buscar sobrevivientes. Parece que ya se encontró aún, desafortunadamente, una persona fallecida. Están ahorita... Fue el último reporte de hace unos minutos. Ahorita lo que están haciendo es tratando de localizar su... Bueno, su identidad, para saber quién es, para identificarlo. Y es lo que, como me dio, hoy pude darme cuenta que todos, creo que no, todos sin excepción, están cubriendo lo que es el sismo aquí en la Ciudad de México. Claro, así es que sí, pues es la gran historia en este momento. Miguel, muchas gracias por aceptar esta llamada, por darnos tus primerísimas impresiones de lo que pasó allá. Además, bueno, pues era importante conocerlo de la voz de alguien que... que no es de la Ciudad de México, está trabajando allá y puede tener una mirada también diferente a quienes ya son unos veteranos de este tipo de eventos, ¿no? Y creo que dentro de lo que cabe... ¿No te da miedo seguir viviendo en México? Un poco. Un poco sí, sí me da miedo. Pero algo que yo puedo notar es que los que somos jóvenes, como de 30 años para abajo, de 32, 33 años, pues nos tomamos las cosas con más calma. Yo creo, sí estamos impresionados, sí estamos impactados por lo sucedido, por lo vivido. Yo estoy muy espantado todavía, pero aún así logramos tomar las cosas con calma, a diferencia de compañeros adultos. Yo creo que por lo vivido en el 85, tienen todavía esa sensación de que... Renace aquel... Sí, pues hay un regreso de una situación muy complicada, muy difícil, que parecía que ya no se volvió a presentar en la vida de estas personas, quizás. Yo también digo, a pesar de que te digo que desalojamos y lo hicimos con la mayor calma posible, muchas señoras, gente grande en crisis, llorando, un poco angustiados, pero pues afortunadamente creo que todo no pasó tan a mayores con algunas personas. Ahí en esa zona donde tú estás. Exactamente. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado platicar estos momentos. Suerte, con cuidado todo, y esperamos pronto saber de ti. Muchas gracias, Arnaldo. También les mando un saludo muy grande y cualquier cosa, sigo al pendiente. Gracias, Miguel. Miguel Velázquez, reportero.